Sí, es como cuando te deja tu mujer y te... No, qué mujer, que me dejen 100 mujeres, independiente. Mirá, cuando fui a mi... Yo me tenía que divorciar, me quería divorciar. ¿Te puedo contar una anécdota personal? Mi mujer, voy a contar una infidencia, pero somos amigos, no pasa nada. Mi mujer me dice, mirá, antes de divorciarnos me gustaría hacer un intento de ir a terapia de pareja. ¿Qué te lo dices? Y le digo... Yo no me imagino casado con vos. No, bueno, y yo estaba casado con independiente. Ella era una especie de... ¿De amante? No, de amante, era otra cosa. Era tu compañero. Era mi compañero. Y vamos a terapia, una señora, nos sentamos los dos como estamos nosotros. Entonces el primero que encara de los dos es a mí, la señora, la psicoanalista. Y me dice, bueno, ¿me puede decir sus prioridades en la vida? Y le digo, sí, cómo no. Hija, plata, inteligencia, amigas, amigos. Pienso un minuto y le digo, bueno, mi hija... ¿Acomodaste o no? No, 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 me quería acordar de... Le digo, mi hija, independiente, mi trabajo, mis amigos. Y ahí ya estaba llorando mi mujer. Entonces la tipa frena y dice, listo, usted se tiene que separar. Claro, si no la había nombrado. No, porque aparte ya habían nombrado... Está todo, independiente, 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 independiente. El vecino del quinto. Independiente, independiente. El fútbol es una enfermedad. Flavio, si no, no estarías haciendo esto. ¿Cómo vivís esto? Tengo seis cajas de ribotril en la mesita de luz. Ahora llego y me mando tres. Pero no, pero eso es incentivar el consumo de... No, yo soy un enfermo que me lo receta el médico, que consumo. Pero de a tres no te puedes receta el médico. Hoy sí, hoy sí me comí tres. Hoy sí, boludo. ¿Qué el médico te dijo, uno por cada gol? Sí, uno por cada gol, sí. ¿No es emocionante ver a mi mujer ahí sentada comiendo una pizza y mirándonos como una nenita? Mirá quién apareció. ¿De dónde venís hasta ahora? De jugar al volei. Ah, boludo, para que yo fui a la psicoanalita para ver si me divorciaba. Pero si vos me decís que a la... Dejame ver. ¿Qué a la...? ¿Dónde juega? A la una menos diez. ¿Tu señora viene de jugar al volei? Juega al volei para Australia. Sí. Y son las siete de la mañana. Puedo ser tan corrudo, ¿no? Que me creo que mi mujer va a jugar al volei y llega a las cero cincuenta. Y aparte viene vestida de voleu. Esto es pergamino, güey. Sí, es más de plata. Digo, es más de plata dedo. Le llego a abrir el bolso y la ropa está limpia, boludo. Tiene perfume. Estoy arrepentido de haber contado lo de la psicoanalita y mi esposa, pobre.